Julián Santero, dentro de los 10 en clasificación, sexto primordialmente. ¿Cómo encarás o cómo definís, mejor dicho, lo que ha sido el sábado tuyo y del equipo? Bueno, fue un buen sábado, buen puesto de clasificatorio, puesto 6. Vamos a estar largando en primera fila una serie, creo que es muy bueno. Vamos a tratar de avanzar, obviamente, pero el objetivo principal es sumar puntos, así que arrancar dentro de los 6 la clasificación es muy bueno. Julián, ¿qué balance haces de lo que ha sido el rendimiento del auto? Todo lo largo y todo el día. También, muy bueno, quedé conforme ya del primer entrenamiento, por ahí en algunos estuvimos más adelante, en otros más atrás, pero siempre prácticamente girando solo, que es importante, y era más que nada para ver bien dónde estábamos parados. Sabemos que acá en La Pampa la clasificación pasa mucho por la succión que cada uno agarra, en mi caso quise arriesgar poco, decidí hacer la vuelta casi solo, así que salió una buena vuelta, puesto 6, que me deja conforme con el funcionamiento, y creo que tenemos buen auto para una serie o una final. Pensando en mañana, ¿cambios que uno idea con el equipo para lo que va a ser la exigencia de la serie? Trataremos de acomodar un poquito más que nada para el ritmo de carrera, para el ritmo de una sola vuelta es muy bueno el auto y quedé muy conforme, así que trabajaremos un poco en eso, en el desgaste. Pensando también en lo que es el resultado, se viene de andar bien en Potrero, acá es protagonista nuevamente, ¿cómo uno va tomando esta carrera después de sumar fuerte en la primera? No, con tranquilidad, estamos terceros en el campeonato, si bien va a una sola fecha, es importante haber arrancado de esa manera, en esta fecha el objetivo es el mismo, tratar de terminar ahí en el top 5 para poder sumar puntos fuertes y seguir prendidos ahí en el campeonato. ¿Cuán importante es ser protagonista, mantener el protagonismo en este arranque, después de lo que también ha sido el año pasado? Es muy bueno, es muy bueno y es muy importante arrancar de esa manera, porque por ahí agarrás buen ritmo, buen funcionamiento a mitad de año y ya se pasaron un par de fechas que son sumamente importantes, así que es bueno arrancar de esta manera, después va a ser difícil seguir así durante todo el año, pero va a ser el objetivo, tratar de ser regular, de sumar todas las fechas fuertes, siempre entre los 10, no entrar en roce y no abandonar ninguna carrera, que el año pasado nos costaron muy caros. Julián, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte en lo que resta del fin de semana aquí en TOEY. Bueno, esperemos que así sea, muchas gracias.